Voy a sortar unos versos a los que de mi garganta Con la unción pura de Dios del cielo trae la fragancia Criollito como mi llano, dulcito como la caña Lo podemos comparar como la miel de africana La pelea en el evangelio, yo creo que esto no es papaya Hay que luchar cada día y traspasar las murallas Esforzarse cada día hasta ganar la batalla Y el día que mi Cristo venga yo para el cielo me vaya Amigo tú que me escuchas yo quieres salvar tu alma Si tienes miles de problemas es el que te da la calma Da un paso de valentía y verás que todo cambia Y así te darás de cuenta que solo mi Cristo salva El hombre sin Cristo es nadie así tenga mucha plata Tienes que buscar a Cristo que es la única esperanza El dinero no te salva, no es una mala comparsa Y por no saber luchar son muchos los que fracasan El hombre desobediente va rumbo hacia la desgracia Cuando cobra unas lochitas en un botiquín lo gasta A veces sin darse cuenta su compañera mata Y hace cosas horribles por causa de una raja Soy un milagro de Dios, también me salgo en la raya Y daré este testimonio a donde quiera que vaya Yo pienso cantarle a Dios en el campo y en la playa Como en el cielo se canta que en la tierra se ensaya ¡Cala! ¡Cala! Gracias por ver el video.